... ...estamos en la Universidad Pablo Davide... ...estamos celebrando el primer festival cultural Saharupo... ...organizado por el colectivo Saharupo... ...dependiente del laboratorio de ideas y prácticas políticas... ...y queremos dar a conocer a la ciudadanía... ...la causa saharaui a través de su historia, de su cultura... ...y para ello estamos realizando actividades como... ...puedes ver que hemos plantado unas jaimas en la Plaza de América... ...estamos dando degustaciones de su gastronomía... ...de té y cuscú fundamentalmente... ...cineforum, documentales... ...y en el marco de este festival se está celebrando... ...la jornada Saharauis, autodeterminación de los pueblos... ...y autodeterminación de las mujeres... ...que trata la temática y el conflicto del pueblo saharaui... ...desde una perspectiva de género... ...estaremos aquí desde el día 1 al 4 de octubre... ...y cerraremos con un concierto solidario... ...la noche del 4 en la Sala Malandar. ¡Señor o nació! ¡Señor o nació! ��men la noche del futuro de los pueblos... ...adios a un hospital se aplica de los pueblos...